En Vivo Que riquito, que bonito Hoy tenemos el honor, el gusto De estar contigo Me cuentan que andas hablando Que mi amor no te merece Ay, 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 que risa me cansa Que digo Me cuentan que andas hablando Que mi amor no te merece Ay, ay, que risa me cansa Escúchalo mi amor Amores a mi me mueven Ay, 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 como con mi jijí Mi vida es pura risa Ay, ay, como con mi jijí Amores a mi me mueven Ay, ay, como con mi jijí Mi vida es pura risa Ay, ay, como con mi jijí Cuando voy a la selva Amores me llueve Cuando voy a la costa Amores me sobra Cuando voy a la sierra Amores hacen gira por mi cariño Ay, 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 ay No importa que no me quieras Pero yo tengo la suerte De gozar en medio de risa Escúchalo No importa que no me quieras Pero yo tengo la suerte De gozar en medio de risa ¿Te gusta, chiquita? También me muero de risa La jaja Como con mi jijí Al saber que no me quieres La jaja Como con mi jijí ¡Móvete, móvete, móvete! También me muero de risa La jaja Como con mi jijí Al saber que no me quieres La jaja Como con mi jijí Nunca me falta un cariño De cada pueblo un amor Siempre yo vivo contigo ¡Así! 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 Nunca me falta un cariño De cada pueblo un amor Siempre yo vivo contento ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Guaylas, guaylas, guaylas! ¡Qué bonito se baila, se goza! ¡Así! 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 ¡Vamos chiquita! ¡Tati y soledad! ¡Eso! Y arriba en las manitos Todos los corazoncitos ¡Eso! 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 ¡Eso!